Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Día de la hora con el dirigente de AT Nacional, Rodolfo Aguiar. Rodolfo, buen día. Gracias por atendernos. Nada que agradecer. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, en principio se llevó a cabo el encuentro con el Ministro de Trabajo donde hubo algún tipo de avance después de las medidas que ustedes plantearon. Sorprendentemente, muy pocos. Nosotros confiamos en la intermediación del Ministro de Trabajo. Fuimos convocados a una reunión durante el día de ayer y nos sorprendimos apenas ingresamos bajo la mirada que, bueno, parecía que el Ministro quería que le contáramos cómo andábamos. Y la verdad que yo, para contarles cómo es mi vida, se la cuento a mis amigos. Yo y toda la conducción representa los intereses en un frente sindical de 55.000 estatales que quieren un aumento salarial en la provincia de Río Negro. Que la provincia se ha transformado en una de las pocas en el país que todavía no ha definido su esquema salarial en el inicio de este año 2022. Ya van a pasar tres meses desde que empezó el año. Y por otro lado, no logra explicar muy bien la provincia tampoco a todas las rionegrinas y los rionegrinos porque intenta plasmar un aumento, imponer un aumento salarial por debajo de la inflación. Ahora la tecnología nos permite realizar búsquedas. Si lo hacemos vamos a ver que no existe ningún distrito en el país, en el sector público, pero tampoco ninguna rama de la actividad privada que prevea impactos salariales no menores al 10 o al 12% en el mes de marzo porque es eso lo que va a estar la inflación. Nosotros no queremos gobernar, nunca cogestionamos. Ahora, si el ministro Weiberg quiere otorgar un aumento por debajo de la inflación, estarán todos sus derechos. Ahora, no pretendan que sea en un escenario de paz social. Hay pretensiones que no se ajustan a la realidad por parte del gobierno. Ahora, Guillermo, ¿por qué el gobierno confiaba que después del encuentro entre usted y Arabella Carreras había como un grado de consentimiento para las medidas que se iban a anunciar? Evidentemente fue un encuentro positivo, pero en el que ambas partes no terminamos de delinear un entendimiento definitivo en todos los puntos de la propuesta que se iba a llevar adelante y finalmente la propuesta terminó siendo una que no contempla todas las demandas que tienen los estatales en la provincia, que fundamentalmente tienen que ver con ser incluidos en la agenda del gobierno. ¿Cómo se entiende que hayan pasado ya los días que pasaron desde el último ofrecimiento que salimos a la calle para plantear el descontento en ascenso que hay en la administración pública y que todavía, bueno, no se hayan juntado los ministros a revisar los nuevos números a ver si la propuesta puede ser perfeccionada? La preocupa, empieza a preocupar la lentitud, la falta de reacción, que nosotros decimos obedece a que no hay voluntad y es una estrategia, puede ser, pero aquí lo más llamativo es que pareciera ser que hay problemas de articulación, de relacionamiento entre distintas carteras del Estado y bueno, eso ya comienza, no pasaría nada porque hay muchos gobiernos que tienen problemas. Ahora, si los problemas internos que tiene el gobierno se van a traducir en problemas para los trabajadores y para los rionegrinos, bueno, hay que empezar a abrir los ojos y nosotros estamos demandando el aumento salarial que nos corresponde. Todo aumenta y lo que no ha aumentado en dinero son los sueldos de los empleados públicos. Ahora, si el gobierno accede a dar un aumento más importante de aquel primer ofrecimiento y lo hace después de las medidas de fuerza que ustedes llevan adelante, se va a tomar como que el gobierno cedió frente a la presión gremiada. ¿Y por qué no lo ofreció antes? Nunca tuvo, porque no tiene que hacer eso porque no se trata de eso lo que estamos pidiendo los sindicatos y aquí es donde me parece que hay que develar que este conflicto, tal vez en su mayor parte, no sea económico sino político. Porque el gobierno no va a tener que mejorar ningún aumento, va a tener solamente que perfeccionar, que corregir, que revisar el aumento que ofreció. Nadie está hablando de más de un 21% para el primer semestre. Siempre nos pareció razonable discutir paritarias cortas para controlar más la inflación. Si nosotros calculamos que va a haber una estabilización alta de la inflación en el primer semestre, en orden del 3,5% mensual, uno suma 6 por 3,5 da 21. Es decir que muy pocas veces antes estuvimos tan seguros en los estatales de que no íbamos a perder el primer semestre frente a la inflación, inclusive con la revisión y actualización en junio. No está ahí el problema. El problema está en cómo se ofreció ese 21% y en que se acorten los tramos porque se los plantean cuatro cuotas y además el impacto sea mayor en el mes de marzo para que ingresen recursos en los bolsillos de los trabajadores. Por lo tanto, no es que va a ceder a nada el gobierno. La salida económica del conflicto es la más fácil. Aquí lo que es complejo es la salida política del conflicto, que tenemos un gobierno que a juzgar por nosotros. Y podemos equivocarnos porque en nuestra verdad relativa el gobierno cree que son muchos los gestos que hizo hacia los trabajadores estatales y nosotros creemos que no alcanzaron para el trabajo, la vocación de servicios, los sacrificios cotidianos de todas las empleadas y los empleados públicos para sostener el funcionamiento del Estado. Cuando los dirigentes políticos miran las encuestas que se hacen hacer todos los meses y se entusiasman con la imagen positiva, con la imagen negativa, ahí estamos nosotros también. Un poquito de eso es nuestro aporte. No se puede gestionar en comodidad sobre las espaldas de los trabajadores. Atiendan nuestras justas demandas. No son irracionales. Hay que explicar por qué. Por ejemplo, Weber pretende otorgar un aumento. Lo puede hacer. Ellos gobiernan ahora que no pretendan que sea en un escenario de paz social. Es decir, ¿todavía qué? No quieren bajar los sueldos el primer semestre del año porque este aumento, así como está planteado, es una baja de sueldo. Quieren que no haya conflicto. Son muy pretenciosos. ¿Ustedes consideran que este 21% debería definirse a más tardar durante este mes de marzo? Nosotros lo que decimos es, lo plantearon en cuatro cuotas, tiene que tener un mayor impacto en el mes de marzo y abril. El gobierno siempre manifestó que tenía problemas de vencimientos a pagar en el mes de abril, no así en marzo. En marzo el gobierno tiene que pagar 800 millones de pesos, nada más en conceptos de intereses o de la deuda tomada por el plan Castelo. No hay nada para el gobierno 800 millones de pesos. Nos están mostrando un escenario del cual nosotros les creemos. Nosotros hemos planteado claramente un análisis de cuáles son los ingresos que ha tenido el gobierno, de cómo ha crecido la actividad y de lo que han pagado las rioneguinas y rioneguinos en impuestos y en ingresos brutos. Nosotros no queremos llegar a pedirles explicaciones al gobierno y a Bayber que nos digan a dónde está haciendo parar la plata que los rioneguinos pagan de impuestos. No queremos llegar a eso. Necesitamos una oferta salarial digna para analizar nuevamente. Y a lo que sí llegaron a discutir el tema de lo que ganan los funcionarios. En ese caso, miren, nosotros los empleados públicos tuvimos que asistir en pleno conflicto a un título que decía los salarios de los agentes estatales rioneguinos entre los más altos del país. Rápidamente, no nosotros. Las propias trabajadoras y trabajadores que se sienten atacados, no porque se publiquen su sueldo porque tienen que ser públicos de acuerdo a la ley, pero se sienten atacados frente a lo que aparece como una falacia. Bueno, veamos qué pasa con los funcionarios políticos rioneguinos, ¿no? Estarán ellos también entre los mejores sueldos del país como funcionarios. O sea que eso aparece con cierta polémica, pero no hay que tomarlo como una polémica. Fruto de los debates que tenemos que darnos como sociedad. Así que nosotros, eso es un mandato de los trabajadores que vamos a tener que seguir haciendo. Finalmente, después del encuentro de ayer, ¿cómo sigue la historia? Bueno, dentro de un encuentro que fue tenso, que no era lo que esperábamos, finalmente, después que el ministro Estopiero se comunica con la gobernadora que estaba fuera del país, existió la voluntad de fijar una fecha de paritaria. Nos parece que en medio de este conflicto y cómo se va desarrollando, bueno, un avance para ambas partes. Y estamos preparados de cara al próximo martes a las 10 de la mañana, lógicamente esperando que en estos días, son muchos los días, no puede haber tanta burocracia en el Estado, son muchos los días que tienen para trabajar los funcionarios. Ya empecemos a tener alguna idea de cómo va a ser cambiada el ofrecimiento original. Aguirre, gracias por atendernos. Nosotros los agradecidos como siempre. Hasta luego. Hasta luego, que está bien. Rodolfo Aguiar, en la mañana de FMC, nos confirmando el encuentro con las autoridades del Ministerio de Trabajo. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial, Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30.